Bueno, hoy visitamos al Club River, conociendo al profe que está acá trabajando con ellos, del programa Nuestros Clubes, y bueno, la verdad es que este año Leo empezó a trabajar acá en River y bueno, lo vinimos a visitar para que nos cuente qué es lo que hace. Bueno, buenas tardes. Yo estoy acá a cargo de, va, compartiendo con el profe de Renzo las categorías infantiles, que son de 2010, 2011, y algunos chicos de 2012. Y bueno, hacemos lo que es la parte, digamos, física, un poco de física a los chicos y también lo que es, digamos, que vayan conociendo el deporte, lo que es el fútbol. Y además también venís algunos fines de semana a ayudar a los chicos cuando hay partido. Y a veces venimos, no tanto, pero... ¿Y cuántas veces venís acá, Leo? Venimos martes y jueves, vengo martes y jueves, y también hacemos lo que es entrenamiento de arquero con algunos chicos de los que son inferiores. ¿Ese es un proyecto que surgió después de que entraste acá con el programa y después le gustó y empezaste con esto? Claro, se lo propuse a Esteban, lo que era hacer, digamos, eso es lo que me gustaba a mí, entrenar a los arquero y bueno, él dijo que le gustaba la idea y bueno, empezamos a trabajar con eso también. Así que sumaste horas. Sumamos algunas horas en eso. Bueno, ¿estás contento de estar acá trabajando y demás, el programa? Sí, la verdad que muy contento, aparte de los chicos se portan bien, digamos, y el club también nunca tuvo un problema acá, así que se trabaja serio y se trabaja en orden y eso es importante. De parte del Club River estamos muy contentos, bueno, de parte del municipio de Amente y también personalmente a Leo, que ya se lo hemos dicho, he hablado con Mili también. Estamos muy contentos por el trabajo y la ayuda que genera en esto y es bueno que compartan su parte profesional que cada uno tiene, sus conocimientos y la verdad que a nosotros nos sirve muchísimo más con estas edades tempranas que me parece súper importante que profesores de educación física estén a cargo o gente que esté capacitada para trabajar con ellos. Me parece a mí, siendo profesional, que se necesita de eso y se ven grandes cambios si trabaja gente de esa manera. Y la verdad que, bueno, como dijo Leo, Leo viene martes, viene jueves, viene viernes, ayuda algunos fines de semana y también propuso un proyecto que es importante para nosotros que no lo teníamos y hace años lo queríamos y la verdad que de la mejor predisposición que tuvo, felicitarlo porque se unieron muchos nenes, un puesto que como el arquero que él lo conoce más que nadie, es complicado y es lindo que haya podido aportar ese granito más, además de la ayuda que hace permanentemente con nuestros nenes. Y la verdad que muy educado, yo lo conozco por suerte hace mucho tiempo y nada, más que nada agradecerle de todo lo que nos brinda día a día. Más o menos son 12 clubes los que están teniendo profesores con algunas actividades, en este caso es fútbol, pero también tenemos otros con, bueno, en este caso Leo, lo bueno de estos espacios es que él también pudo generar su proyecto y trabajar con otra, digamos, otra disciplina que tiene el fútbol y en otros clubes, bueno, como decimos siempre, hay profes que generan nuevos espacios de trabajo como veíamos ayer en Argentina, pero la verdad que estamos muy contentos porque el trabajo que se hace con los profes y con el club es muy lindo, así que bueno, felicitarlos a ellos y agradecer al Club River por abrirnos las puertas para tener un profe y para que esté el programa en nuestros clubes.